Si no hay nadie que quieras hablar por esta noche, llávame, wow, oh, oh No te quedes quieta ni un segundo, te has revuelta otra vez, wow, oh, oh Las noches que yo me dormí, no sabes qué es morir después, wow, de estar borracho y solo por ti No hay muchas razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez Sé que te has casado, dejaré, siempre tu vida, si quieres, si quieres Nunca era nadie, no sabes cuánto te esperé, wow, las noches pero me dormí Y no sabes qué es por ir después Voy a pedirlo con ti alguna vez Y ya sabré qué hacer Antes de la palabra de ti Y yo no sé el peor Vete, no sabes cuánto te esperé Vuelvas con ti si no me olvidé Vete, no sabes qué es por ir después Voy a estar borracho y solo por ti Vete, no sabes cuánto te esperé Oh, 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 oh ¡Gracias! Buenas noches, muchas gracias.